El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, dispuso que se realice un seguimiento a los niños que fueron intervenidos en la campaña de operación del labio leporino y paladar hendido. En ese sentido, el Dr. Carlos Tello, director del Hospital Regional de Loreto, indicó que los 30 niños operados en esta campaña son monitoreados permanentemente por los especialistas y que no se llegó a la meta por problemas de salud en los menores. Básicamente, por un tema de salud, puede haber complicaciones durante la operación de estos niños, pero igual, estamos contentos con el logro conseguido y lo bueno también es que vamos a venir de forma periódica para poder corregir a estos niños también que están quedando no operados. René Chávez, gobernador regional de Loreto.